Vengan conmigo sotwes, vengan conmigo sotwes A ver vamos a ayudar a los que están un poco sur A lo mejor quieren hacer sandwich Ok, 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 va, va No digan que haga sandwich, no hay pedo, tengo stoppers Vengan al soleste Ok, está corriendo el hijo de puta Está montado Está conmigo, está conmigo, lo tengo a Mele Lo voy a estopear, lo voy a estopear Estopearlo, estopearlo, estopearlo Vengan, vengan, vengan a full norwest Tiren botas si necesario ¿Ves algo que tu bicho, verdad? Los tengo aquí, me están pegando Ok, ya desmontaron, abranse Abranse un poco, abranse un poco Abran, abran, abran la posi Va gente, camina un poco noreste Un poco noreste, vamos a borrar ese puto stopper Ya lo vieron Noreste en 5, 4, 3, 2 1, para sobre el stopper, borrame el stopper Bórralo, 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 bórralo Ok, borramos otro, ahora va a quedar en southwest Y denme defensivos, ponte poti y denme defensivos Ponte poti y denme defensivos, bien buen locos Ahora reseten aquí conmigo, reseten conmigo Vamos a volver a golpear Norte al Choke Norte al Choke, va a ser agresivo Denme reset, por favor, necesito reset No, no reset de curación, reset de chaqueta Vamos Norte Norte en 5, Norte en 4, 3, 2, 1 Pasa, aquí, aquí en el Choke Choke, 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 Choke Borran el puto Choke, borran el Choke, borran el Choke, borran el Choke Bien, perfecto, ahora vaquen, vaquen, con caballeros, con caballeros Denme caballeros, denme caballeros, vaquen, vaquen, vaquen Y resisten al southwest, al southwest del Choke Puta madre, se le cayó a Chris y dead Ok, reseten aquí, no soy yo Aquí no soy yo, panitas, reseten, reseten Que no se me muera nadie, por favor, panitas Ok, vamos otra vez Hacia el northwest, prepárense, ¿ya golpearon? Ellos ya, ellos ya Ok, vamos, venga, 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 venga Pasillo al northwest, 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 northwest Full northwest, full northwest, agárralo, agárralo Bien, whipeados Eh, ya Nos están dando la vuelta unos putos No, ya, olvídenlo, sí, están whipeados Ya no creo que aguanten Eh, buenos defensivos Hay gente, las defendieron bien No sé quiénes fueron, pero las defendieron muy bien Eh, traten de cachar en la puerta, traten de cachar en la puerta, panas Es que somos Somos como 50 de pelea Gua Sí Sí Abierto, pero sí va a venir, ¿no? A mí sí Están whipeados, gente Tengo un healer aquí ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Se cae si llegando a Chuck No tengo con qué pararlo Cuatro, tres Dos Uno ¡Uff! Ahí está No más que pude hacer Che pedo que le eché al cabrón Ya, Luis El healer del Jackie, ¿no? Ah, sí, vamos contra el Jackie Se cayó, se cayó, se cayó ¡Vale! ¡Ahí pudo! ¡Vale, pudo!